Una feria de tecnología en Bogotá trae los últimos avances en imágenes diagnósticas que permiten inclusive detallar el corazón y el cerebro de los bebés en gestación. La quinta feria internacional de la salud Meditech 2016 reunió a los principales actores del sector salud con el fin de conocer y presentar novedades tecnológicas que permitan la transformación hospitalaria a través de nuevas tecnologías. Como este ecógrafo que fue lanzado en la feria que proyecta información ultrasonido zona por zona que de forma rápida detecta anomalías en el feto de un embarazo temprano. En la parte de neurosonografía fetal la resolución es tan alta que cualquier patología que se presente en la parte de neuro se puede ver muy fácilmente, en la parte de cardiología fetal también. Esta silla odontológica facilitará la atención de pacientes discapacitados cumpliendo con estándares internacionales de calidad. Tiene certificaciones internacionales de calidad como comunidad europea y TUV certificación alemana de calidad. Y un monitor de signos vitales que permite la medición de varios módulos que se visualizan a través de una pantalla. La idea es que el especialista clínico se dedique y se enfoque en el paciente, que la tecnología le brinde sea una ayuda, una herramienta y no sea una obstrucción para el desempeño de sus funciones. Y estas máquinas dispensadoras para acabar con largas filas a la hora de la entrega de medicamentos con tan solo la huella digital del paciente. Es un modelo que se aplica para entregar medicamentos formulados exclusivamente. Funciona a partir de un enrolamiento del paciente. Soluciones tecnológicas que van a facilitar el trabajo de los expertos en salud y alargar la vida de los pacientes.